Inició la versión 37 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena que se llevará a cabo en el Parque Infantil. Este evento tendrá una duración de cinco días en el distrito. Comenzó con la primera ronda de acordeones infantiles y juveniles de los géneros de paseo y merengue. Durante esta jornada participaron jóvenes del distrito y provenientes de otros municipios y ciudades del país. Además, quienes demostraron su talento tanto en el acordeón como en el canto, interpretaron canciones emblemáticas como La Botellita y La Creciente de reconocidos artistas vallenatos del país. Contaron con el apoyo y la participación de la comunidad. Los asistentes disfrutaron de la melodía y la pasión que los participantes transmitían en cada nota.